¡Hola! Mira lo que tienes aquí atrás No, 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 no No, 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 no Verga, mi amor Ay, deja aquí de ahí Para, para, para El pie, aquí, mira aquí Aquí abajo, aquí abajo, Ana Uy, se ha comido Vaya chumis, no es ridícula, eh Ridícula Te faltó el ahí Ay, no, no, no No, 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 no Te faltó el ahí Ay, sí, no, 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 no Te faltó el ahí Te faltó el ahí Y, sí, no, no, no Te faltó el ahí I, sí, no, no, no Te faltó el ahí En vuestra Sí, sí, ahí Y, sí, ahí